Cierre del año para Pauni, una empresa de las varillas, como decimos siempre, cuna del tractor argentino. Nos acompañan en este momento el presidente y vicepresidente de la empresa, con quienes vamos a tratar de realizar un balance del año, un balance muy positivo para Pauni desde todo punto de vista, compartido con una gran fiesta con todos los concesionarios. Podemos decir sin temor a equivocarnos, la gran familia de Pauni en la República Argentina, aquí en la provincia de Córdoba. Raúl Gillebra, presidente, un gusto Raúl, gracias por invitarnos y bueno, como decía recién, cerrando algo muy especial, un año de trabajo. Sí, en principio gracias a ustedes por acompañarnos siempre, siempre son bienvenidos, digamos, dentro de la familia de Pauni, como dicen ustedes. La verdad que es un año que creo que se cierra muy bueno para Pauni desde el punto de vista de los logros que se han obtenido, digamos desde el punto de vista de las ventas, digamos nuestro equipo de ventas realmente este año se ha lucido y ha batido los récords de ventas que veníamos teniendo y desde el punto de vista de la respuesta de producción también ha marcado un récord para Pauni y con proyectos interesantes para el año que viene, con grandes inversiones del 2012 dentro de la planta que han permitido lograr estos objetivos tan importantes como los que hoy podemos disfrutar. José María López, vicepresidente de la empresa, responsable comercial, un año récord en ventas, ¿de qué número hablamos José María? Y cerca de los 2.000 tractores, así que realmente con Raúl, que aparte es socio, somos amigos, realmente estamos disfrutando el momento, pero no el momento de hoy, de la fiesta solamente, venimos disfrutando, porque por ahí los sueños que teníamos hace 10 años, por capacidad o porque siempre decimos que tenemos el Dios arriba nuestro, bueno, todos los sueños se van, están culminando, gracias a Dios todo bien, así que bueno, hoy por hoy ya uno no lo mira como dueño o propietario, Raúl igual que yo, de Pauni, sino que lo miramos como un sueño cumplido, es decir, un sueño como ser humano, sobre todas las cosas, cuando uno ya por ahí lo económico lo deja un poco de lado, simplemente quiere que todo esto sea un orgullo para nuestros hijos, para nuestros nietos, que es lo que siempre apuntamos con Raúl. Raúl, en una apuesta muy fuerte, recién lo escuchamos en la reunión con los concesionarios, también de la mano del IRAN, en función a la calidad de los productos para el mercado nacional e internacional. Bueno, ha sido ese uno de los logros más importantes del año, habernos propuesto certificar normas ISO dentro de los 6 meses, y realmente lo hemos logrado, digamos, con 30 días de diferencia nada más, o sea que se ha cumplido un objetivo muy importante, que también es una puerta abierta para la exportación, es decir, una necesidad hoy de salir a los mercados internacionales, digamos, llevando una respuesta de calidad por detrás y un sello que lo garantiza. Así que creo que eso es importante para todo Pauni, y volviendo a lo que José María expresaba recién, creo que esto, digamos, es la culminación de un año importante para nosotros, digamos, de cumplimiento de objetivos. Realmente, no hablando de lo económico, creo que cumplimos un sueño, es decir, un sueño cuando esto empezó, las luchas que tuvimos internamente para poder llegar a esta realidad de hoy de Pauni, es decir, donde ya es un competidor que es el número uno en el país en la venta de tractores, con una calidad reconocida. Creo que, bueno, esos son logros, digamos, que uno los disfruta internamente, con él cuando viajamos realmente nos sentimos felices, digamos, de decir, bueno, nos acordamos cuando empezamos y a dónde hoy está la empresa, no nosotros, la empresa, fundamentalmente, que es, digamos, un poco el legado que uno trata de llevar, digamos, como satisfacción propia a nuestras familias que tanto han sufrido a la par nuestra y que tanto le hemos dejado de lado en muchas oportunidades, digamos, en pos de tener objetivos que cumplir dentro de la empresa. Así que creo que, bueno, este es un día de felicidad, de que disfrute personal para nosotros y un gusto compartirlo con ustedes, con todos nuestros concesionarios, proveedores, digamos, que son, y nuestra gente que nos ha hecho, que ha hecho posible que también esto llegara aquí, ¿no? En este marco, pero ir cerrando, José María, el 2013, ¿ya está? ¿Expectativas? No, las expectativas son muy buenas. Creo que la fábrica va a seguir creciendo en ventas, en producción. Ya hoy por hoy, como hablaba con los muchachos de ventas o antes de la reunión, subir es fácil, mantenerse es lo difícil. Así que este año va a ser para consolidarnos, afianzarnos en el mercado y, bueno, y seguir haciendo las cosas como hasta el día de hoy.